Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El municipio de Maipú apuesta fuertemente a la creación de empleos mediante la erradicación de empresas en el sistema industrial planificado. El Intendente Municipal Aníbal Rapalini junto al Secretario de la Producción Médico Veterinario, Jorge Cereceda, participaron del primer encuentro de parques industriales de la provincia de Buenos Aires que se llevó adelante en el Polo Industrial Ezeiza. Buenos días 13 y 14 de mayo, la Municipalidad ha asistido por intermedio de la Secretaría de Producción y su personal a hacer presencia en la EPIVA, que es la exposición de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Este es el primer evento que se realiza gracias a la organización de los ocho primeros, los más grandes y primeros parques de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde la idea fue poner en un espacio todos los parques industriales y CIP de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con todas las empresas que generan y aportan servicios para la creación de estos tipos de parques. Ahí también mismo hubo capacitaciones, conferencias de la parte legal, la parte de servicios, en general todo referido a lo que es parques industriales. La temática y lo que exige hoy el reglamento urbano de la provincia de Buenos Aires es que las industrias vayan, sacan de los lugares donde están desordenados a localizarse en parques ya diagramados para ese tipo de servicio, generando un reglamento urbano más tranquilo y con todas las ventajas comparativas dentro de ese parque como son también las grabaciones impositivas y líneas de crédito preferenciales para ese desarrollo. Bueno, desde ya le agradezco también al personal que estuvo conmigo mostrando a Maipú, mostrando cómo es nuestra ciudad, a Mariana Buccicardi y Manuela Rodríguez, que fueron las colaboradoras mías en ese evento. Y permíteme destacar algo, me vine muy contento porque en ese mismo ámbito he visto trabajar juntos, como debe ser, la municipalidad, la provincia y nación con la presencia de Débora Giorgi, el gobernador Scioli y el intendente Aníbal Rapalini. Y de paso, también ahí uno empieza a valorar la visión de nuestro intendente, de que allá hace siete años él venía insistiendo de que debíamos tener un SIP o una reorganización más arboriosa del espacio público de Maipú. Y vi también cómo, aunque haya diferencias, que todos sabemos, entre nación y provincia, Aníbal Rapalini ha dejado de lado y supo distinguir lo que son las políticas de Estado. En estos temas no hay que discutir, hay que aportar trabajos todos y seguir hacia adelante. Eso me puso muy contento, y más sabiendo que en su momento la oposición, con una miopía política, trató de ponerse contra incluso de sus propias partes políticas, de nación y de provincia. Bueno, hoy ya estamos en camino, ya existe, y bueno, fue una forma de difundir lo que nosotros podemos ofrecer acá en Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú, estamos cerca suyo. La Exposición de Parques Industriales, Espiva, se ha convertido en una de las iniciativas más importantes en materia de promoción industrial y generación de trabajo genuino. El evento contó con la presencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la Ministra de Industria, Deborah Georgi. Vamos al informe. La ventaja de decir, porque todos lo preguntan diariamente, partamos del nivel local. A nivel local es una forma de tener un espacio ya diseñado a futuro para que todo emprendimiento o todo habitante de Maipú que tenga una idea de emprendimiento tenga un lugar donde él se pueda ejercer y pueda prosperar como emprendedor o como empresario. De parte del habitante es una forma de reordenar y vivir más tranquilos todos. O sea, ahí dentro del parque también va a estar diseñado lo que es estacionamiento de camiones, maquinaria agrícola. Si existe alguna empresa internamente dentro del pueblo que genere ruidos molestos o alguna antelación, bueno, va a tener un espacio para que pausadamente pueda radicarse en ese lugar. Ofertar de Maipú afuera, como fuimos nosotros en la Expo, una de las fortalezas que en estos momentos es una de las más fuertes para el pequeño y mediano empresario. El tema de la tranquilidad y la seguridad. Ellos están acostumbrados a vivir en el conlo urbano con problemas en familia, no viven tranquilos con la familia. Tienen problemas de robo, tienen problemas de los hijos para llevarlos a estudiar, tienen problemas de vivir diariamente en todo un ritmo que no es apto para lo que es el trabajo. Entonces, bueno, acá en Maipú, que ese fue el lema, le ofrecemos trabajo con calidad de vida. O sea que la persona pueda venir y disfrutar todo lo que es el ambiente familiar y lo que es el ambiente personal. También vemos que Maipú, y lo hemos notado ahí, estamos en la posición estratégica con distancia de 100, 130 kilómetros a Mar del Plata, a la costa, Tandil, 260 kilómetros con respecto a Buenos Aires, al conlo urbano, y tenemos autopista La Ruta 2, que es a mano y salida directa al parque, cuenta con ferrocarril, que no en todos lados funciona y se están haciendo mejoras. Entonces, tenemos todo lo que es la parte informática, que hoy en día es muy, muy importante. Y bueno, contamos con muchas ventajas que de a poco vamos a ir trascendiendo y mostrándola para que esto tenga progreso. Bueno, también fue importante ver que todos los parques industriales, sean grandes o chicos, todos tenían el mismo metro cuadrado para expresar sus ventajas. O sea, lo vi muy democrático, muy bien diseñado en general, porque había un espacio para poder conversar, hacer negocios, uno de capacitación, otro de mostrar las experiencias. Otra cosa que también surge de ese encuentro es haber formado, y nosotros firmamos para estar dentro, de la primera red, que se llama PIA, la primera red informática de todos los parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Eso para nosotros que somos pequeños y recién comenzamos, es muy importante porque nos brindan el ensocenamiento y nos brindan todas las problemáticas que ellos han tenido para poder solucionar y cómo facilitar el camino. También hemos firmado otra intención entre todos los parques, que Maipú adhirió, es la problemática que tienen estos momentos casi todos, que es la formación profesional. Nosotros contamos con un sistema acá del Centro de Formación Profesional Maipú, bueno, sería algo similar a eso, pero con respecto a las necesidades que tengan los empresarios que se asienten en cada parque. Entonces, bueno, con la industria, todos los parques, hemos firmado una solicitud para que se destine fondos para ese tipo de emprendimiento a futuro. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal 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 de Maipú. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa de cuando el viento desplaza todo su aliento? Rosas lejanas y oscuras surten la tierra madura Y llueves y brindadas, lluevas como palpadas Manojas de desabiertos, vuelven con esto al silencio ¿Qué pasa de cuando el viento desplaza todo su aliento? Rosas lejanas y oscuras surten la tierra madura Y llueves y brindadas, lluevas como palpadas Manojas de desabiertos, vuelven con esto al silencio Música 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Música Música